Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. Ah, los maravillosos principios de la década del 2010, el inicio de los memes, la popularidad de los youtubers, de muchas series queridas, juegos maravillosos y de muchísimos vídeos virales. Y entre ellos, uno cuya melodía y apariencia quizás sigue enterrada en vuestra cabeza, esperando ser mencionada para volver a la andada. Me refiero, como no podía ser de otra manera, The Nyan Cat. ¿Quieres conocer los orígenes de Nyan Cat, su concepción, popularidad, referencias, caída de la fama y legado mientras ha hecho un vistazo a toda su historia, los videojuegos en los que ha participado y dónde se encuentra en la actualidad? ¡Entonces ponte cómodo que comenzamos! Los memes antes eran muy diferentes. Triunfaban sobre todo los Rage Comics, aquellos de Trollface, Challenge Accepted, Serial Guy y demás. Y los formatos eran algo así como cuando la profesora manda deberes el último minuto de clase y la imagen era un simple chaval enfadado diciendo fu. En esa época todo era mucho más sencillo. Ahora los memes tienen 76 capas de ironía, todas las personas tenemos el sentido del humor completamente roto y puedo estar riéndome 45 minutos con una imagen de Yoda yendo a por aceituna a las 2 de la mañana. Pero entre esos memes arcaicos había un par que no tenían ninguna intención de contar una historia. Y entre los más famosos estaba Nyan Cat. ¿Queréis saber su historia? ¡Pues vamos a ello! En 2011 tristemente hubo muchos desastres naturales que lamentar y para recaudar fondos para las víctimas se popularizaron los streamings solidarios y eso mismo estaba haciendo PR Guitar Man. O si lo mencionamos por su nombre real, Christopher Torres, que siendo el dueño de una página web de cómics llamada LOL Comics, decidió hacer un streaming dibujando para apoyar a la causa. En uno de esos streaming preguntó al chat que qué cosa podría dibujar y las palabras aleatorias empezaron a llenar la bandeja de comentarios, pero entre tantísimas que pudo leer, le fueron a llamar la atención 3. Pop Tart, Gato y Arcoiris. Habiéndose creado una rápida imagen en su cabeza, Christopher empezó a bocetar. Y como en muchos de sus cómics, usando a su gato Marty como inspiración y otorgándole el cuerpo de un Pop Tart de cereza, que para quien no lo sepa es una especie de galleta grande con mermelada adentro muy popular en Estados Unidos, y añadiendo un arcoiris a su alrededor, nació el que sería el primer diseño del personaje. El dibujante se fue esa noche a su cama después de haber recibido una generosa donación de 100 dólares gracias al boceto, y se encontró tumbado sin poder dejar de pensar en el gato arcoiris. Sin tener explicación a por qué, no podía parar de imaginarse al felino volando por el espacio sideral, pixelado y con el arcoiris como propulsor. Y en una de esas noches en las que crees que se te ha ocurrido la mejor idea del mundo y tienes que despertarte a apuntarla, Christopher se puso mano a la obra. Abrió su programa de pixel art y estuvo, según cuenta, alrededor de 6 horas para refinar el arte, que más tarde convirtió en GIF. Cuando terminó, el sol ya se veía por la ventana, así que ese 2 de abril de 2011 a las 8 menos cuarto de la mañana, subió al gato volador a Tumblr para a continuación volver a dormir, y lo que encontró a la mañana siguiente habría dejado sorprendido a cualquiera. En cuestión de horas, el GIF había sido visto por miles y miles de personas, contando con cientos de comentarios, alabando el trabajo del artista y diciéndolo mucho que le gustaba el diseño. Chris estaba en shock, así que hizo lo que vio más viable para el momento. Nada de nada. Corte al 5 de abril de 2011, 3 días después de la subida original del GIF. La usuaria de YouTube, Sara Hon, encantilada por el gatito arcoiris, decidió subir un vídeo a YouTube usando el GIF y acompañándola con un cover de la canción ñan 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 ñan. La canción tiene una pequeña historia de por sí, así que vamos por un resumen rápido. Ñan es la onomatopeya que hacen los gatos en Japón. Si eres otaku, esta ya te la sabías. Y en 2010, el usuario Danny Well subió a la página web japonesa Niko Niko una canción que era básicamente una repetición de este sonido muchas veces, pero cantada por la cantante virtual de Vocaloid Hatsune Miku. Si eres otaku, esta te la saben mejor aún. En 2011, un usuario llamado Momomomomo usó el sintetizador Utau para hacer una cover de la canción, y esta es la que fue utilizada para el vídeo. Sencillito. Ahora sí, esto fue como lanzar una antorcha encendida a un pajar, e igual de rápido que se propagan las llamas, el vídeo se propagó por toda internet. Sara Hon tituló al vídeo Nyan Cat, y aunque Christopher lo había estado llamando hasta ahora Popstar Cat, este primer nombre se convirtió en el oficial. El gato espacial fue mostrado en páginas tan importantes en la época como G4 o College Humor, e incluso fue mostrado en un episodio de The Anoying Orange, y era muy fácil ver que esto se había convertido de la noche a la mañana en un hit a nivel mundial. Entre sus logros podemos contar que fue uno de los 10 vídeos más vistos de 2011, teniendo más de 7 millones de visitas en la época. Eso a día de hoy serían como 200 millones, y digo ese número porque es el número de visitas que tiene el vídeo a día de hoy, un número digno de su leyenda. Igual de digno que fue el trofeo Webby que ganó en 2012 a Mejor Meme del Año. Merecidísimo. Y esa es la historia de la creación de nuestro pequeño gato. Y antes de ver cómo ha terminado el felino, vamos a echar un vistazo a los juegos, curiosidades y merchandising más notables de la marca. Porque esto se convirtió en una marca, claro, y no una fracasada. Así que sin más dilación, vamos a ello. Quizá una de las cosas más populares es su página web llamada Non Stop Nyan Cat, donde hay una versión infinita del gif con un contador para faltar con tus amigos cuantas horas había estado perdiendo el tiempo. Vamos, como el LOL, pero sin lo tóxico. Antiguamente en esta página había un gato que no era el oficial, pero Christopher Torres se encargó de ello y ahora él mismo lleva la página con el personaje original. Esta página es muy curiosa, es prácticamente como un videojuego teniendo incluso logro, los cuales son bastante locos de conseguir, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo. Con la popularidad del personaje se crearon decenas de remixes de la canción y de diferentes skins para Nyan Cat. Tenemos entre ellas a Nyan Cat Fumeta, Oscuro, Skrillex, Zombies de diferentes países, perro, conejo, etc. Especial mención a este que me encanta, el Nyan Cat suscrito a Retroflama. Y oye, si te está gustando el video, considera hacerlo tú también. Gracias. Todas estas skins están en la página web, donde hay un logro que consiste no solo en verlos a todos, sino en verlos a todos cada uno 100 veces. ¿A quién se le ocurrió esto? Pero vamos, no contentos con eso tenemos los logros de tiempo, cuyo trofeo más complicado es el de estar escuchando a Nyan Cat 5 millones de segundos, lo cual pasado ahora son más de 1300 o lo que es lo mismo 57 días enteritos. Parece un video antiguo de MrBeast, solo que tú al terminarlo no eres millonario. Planteate si merece la pena. Hubo muchísimos juegos flash de Nyan Cat, demasiados como para mencionarlos a todos. Quizá el más popular fuese la copia del Snake, pero con el arco iris como cola. Pero lo que sí que merece la pena mencionar son los dos juegos oficialmente licenciados que hay del personaje. Nyan Cat Adventure fue el primero, y es un sencillito juego de móvil y Xbox Live de la época que es básicamente un runner lateral infinito con mil power-ups, opciones, coleccionables, y tantas cosas apareciendo en pantalla a la vez que parece divertido. Pero si lo jugase 15 minutos, tendría que descansar mínimo media hora para asimilar todo lo que ha pasado. Es que la edad ya se va anotando. La página web ya no tiene publicidad y tiene los logos antiguos de Twitter y YouTube, así que dudo que lo hayan estado actualizando mucho últimamente. El siguiente es Nyan Cat Lost in Space, otro juego de móvil que fue tan popular que acabó en Steam y lo puedes comprar a día de hoy a 4 euritos. Según las críticas de la propia página, es un juego para echar un rato y ya. Vuelas con Nyan Cat y te comes todo lo que pilles. Hay distintos modos de juego como un tamagotchi y puedes personalizar a tu gato como te apetezca. Mientras exploras el vasto universo, puedes incluso encontrarte con los mortales némesis de Nyan Cat, tales como el perro o su archienemigo, Tak Nain, que por si no lo pilláis es un hombre al revés y es una versión negra con un gofre en vez de un pop-tart. El merchandising de memes se llevaba y se lleva, entonces no es raro que se hiciesen camisetas, tazas, muchos peluches y todo lo que te puedas imaginar. Quizá lo más premium que te puedes encontrar a día de hoy sean los YouTubes, una empresa que hace figuras de memes y youtubers y que tienen en su plantel tanto una de Nyan Cat como otra del Dogecoin versión Nyan Cat. Pero a eso vamos luego. El personaje se convirtió en un fenómeno tan mundial que incluso ha formado parte de la propia YouTube, con una época en la que la barra de cuánto tiempo llevaba viendo el vídeo era el gato y el tiempo visto el arcohíli. También se veían, se ven y se seguirán viendo referencias en otros medios, como por ejemplo lo que me dio la idea para hacer este vídeo, la variante de Deadpool en Marvel Snap donde está montando a un Nyan Cat burrito. Después de toda esta historia supongo que os estaréis preguntando que es del gato en 2023 más de 10 años después de su explosión original de popularidad, ¿no? Pues no os preocupéis que yo os lo respondo. Pues bueno, el creador hace un año y siguiendo la desafortunada moda de los NFTs decidió seguir el camino de las criptomonedas convirtiendo decenas de versiones de Nyan Cat en tokens para comprar, dándole por desgracia una muy mala fama al personaje que quizá mate las ganas de los internautas de seguir apoyando proyectos relacionados con él. En un vídeo Christopher alega que vendió el NFT de Nyan Cat original por 600.000 dólares, confiando en que más tarde se podría vender incluso por más de un millón de dólares. Si nos vamos a la página a día de hoy podemos ver que la mejor oferta por el NFT original es de menos de 2.000 dólares, así que después del merecido batacazo de estas cosas, quién sabe si Nyan Cat podrá levantar cabeza. Es una verdadera pena que un personaje que comenzó como algo para recaudar dinero acabe siendo un NFT, pero siempre nos quedará pensar en la época cuando este meme estaba en su auge, teletransportándonos a un internet más antiguo y unos tiempos más sencillos que con suerte nos traerán recuerdos bonitos de la época. Antes de la outro no quiero terminar el vídeo sin decir que Marty, el gato que sirvió de inspiración para Nyan Cat murió en 2012 de perotinosis infecciosa felina, así que descansen paz Marty, gracias por darnos un meme tan icónico. Este vídeo está dedicado enteramente a ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encanta la arqueología moderna y excavar la historia de un meme tan icónico es una delicia para mí, así que si queréis que lo haga con más memes no dudéis en dejármelo en los comentarios y mostrar mucho apoyo para que sepa que este tipo de vídeo os gusta. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal, los cuales han escogido el tema de esta semana, a los fans de los retros, a los maestros de los retros de Thick The Day y Necovides y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros, el danes idiota, Blas Rockleg, Linzenico, Felix NA, el Finmos 8883, Dapper, al cual no mencioné el vídeo pasado porque se me olvidó, lo siento mucho, Franco Cáceres y Shido, cada uno con su coronita merecida. Haceis que el sueño del canal siga vivo. Y ahora sí. Si os ha gustado el vídeo y queréis ver más cosas como esta, no olvidéis de darle a like, suscribiros y dejadme en los comentarios de que otra cosa curiosa o nostalgica queréis que hable. Si queréis acceder a ventajas como votar un vídeo a la semana tal como este, considera hacerte miembro. Sígueme en redes sociales para estar al día de todo y dicho esto, nos vemos cuando encuentro otra cosa guay de la que hablaros. Chao. Chao. Chao.